Hola, en este ejemplo vamos a hacer un balance a un cristalizador al que se alimentan 5600 kilos hora de una disolución salina con una concentración en sal de un 50% en peso y al enfriar cristaliza separándose por un lado las aguas madres con un 20% en peso de sal y cristales con un 5% en agua. Nos manda que calculemos los flujos másicos de la disolución saturada, es decir, de las aguas madres y de los cristales húmedos obtenidos. Bien, vamos a plantear unos balances de materia. Primero un balance global a todo el sistema y total a las corrientes y después un balance global pero parcial a los cristales y de ahí obtendremos dos ecuaciones que nos van a permitir el cálculo de las corrientes de aguas madres y de cristales. Bien, vamos a empezar llamando F a la alimentación del cristalizador que son 5600 kilos hora y vamos a llamar XF a la fracción másica en sal de esa alimentación que es 0,5. Por otro lado vamos a llamar G a la corriente de aguas madres y tiene una composición en tanto por no en peso, es decir, una fracción másica de 0,2 que la llamamos XG. Por otro lado podemos llamar H a la corriente de cristales húmedos con una composición en sal que llamamos XH de un 0,95. Debemos darnos cuenta que el 5% que tenemos aquí es de agua, por tanto la composición de sal es de un 95% y en fracción másica 0,95. Bien, ahora pasamos a hacer balances de materia. Es un sistema estacionario en el que no tenemos acumulación, por tanto la entrada de materia es igual a la salida de materia. La entrada se produce a través de la corriente F y la salida se produce a través de la corriente G y de la corriente H. La materia que entra debe salir, por tanto F igual a G más H. A esto se le llama un balance global total al sistema. Si sustituimos valores en esta ecuación, F son 5600 kilogramos hora, que deben salir a través de las corrientes G y H. Por otro lado vamos a hacer un balance global pero parcial a la sal. Y vamos a escribir los kilos de sal que entran, F por la fracción másica en sal, que es XF, igual a los kilos de sal que salen, EG por su fracción másica XG más, a través de la corriente H, los kilos de sal que salen es la corriente H por XH. Multiplicando los kilogramos de cada corriente, kilos totales, por la composición en sal de esa corriente, por su fracción másica, tenemos los kilos de sal en la corriente. Si ahora sustituimos obtenemos una segunda ecuación. F son 5600 kilogramos hora, con una composición de 0,5, igual a G, es una corriente desconocida, con una composición en sal de 0,2, más H, también desconocida, con 0,95. Por tanto, obtenemos dos ecuaciones que no tenemos más que resolver el sistema compuesto por ambas ecuaciones para obtener los valores de las corrientes G y H. Despejamos de una ecuación una de las incógnitas, por ejemplo, H, 5600 menos G, y la llevamos ahí, y de ahí despejamos la H. H toma un valor que es 2200 kilogramos hora de cristales húmedos. Obtenemos dos toneladas y pico de cristales húmedos a través de la corriente H, y la corriente de aguas madres, G, es 3360 kilogramos hora. 3360 kilogramos hora de disolución salina saturada, según lo especifica el ejercicio. Bien, de esta forma ya encontramos el valor de las dos corrientes y tenemos resuelto el balance de materia, sabiendo que si alimentamos 5600 kilogramos hora de disolución salina al 50% en sal, obtendremos 2200 kilogramos hora de cristales húmedos con un 5% de agua y 3360 kilogramos de aguas madres.